Música Hace un momentito el amigo Antonio García Cazorla que se me hace un poco extraño no entrevistarlo como músico como miembro del Neurático han sido muchos años y han pasado por este platón junto con Juanmi en varias ocasiones y hacerlo ahora en su faceta de escritor bueno pues, en fin, un paso más dentro de su carrera y de su vida estamos hablando también de los años que lleva como trabajador social que son unos cuantos, cerca de 30, 25 largos, vamos a dejarlo así, alterando con el mundo de la música, como he estado diciendo, con el mundo del lunático, y este libro que acaba de publicarse, Círculo Rojo, en la editorial, El faro del desierto, ópera prima, de Antonio García Cazorla. Bienvenido, buenas tardes, Antonio. Siempre un plazo de hablar contigo. ¿Cómo estás, hombre? Bien, muy bien. Encantado, como siempre, de venir aquí a ver. Esto es algo que, sinceramente, algo que tú tenías en mente hace ya tiempo. Me da la impresión. Y hasta que no has parado un poco y has estabilizado un poquito más tu vida, no te has sentado a escribir. ¿Más o menos? Puede ser, bueno, ya lo empecé en 2015, estuve un mes escribiendo, que ahí escribí gran parte del manuscrito, y la verdad es que después lo dejé hasta el año siguiente, en verano, que volví a escribir. Pero ya con el lunático ya empecé a darle vuelta. Incluso un año antes ya estaba pensando, lo que pasa es que para mí la gente que escribe libros es admirable. Entonces, lo veía fuera de mi alcance, pero como soy tan atrevido, tan irresponsable y no me da miedo casi nada, pues mira, me lancé. Y la verdad es que ha sido muy curioso. Estaba moviendo la portada, esa fotografía de portada, con ese perfil de esta mujer, con letras, frases inacabadas, palabras, si lo ven de cerca, es decir, tiene su razón de ser, no sé hasta qué punto se puede desvelar, pero... Mejor no desvelarlo, pero sí, lo que sí, decir que la portada, que a mí también me parece muy bonita, está muy chula, pues no es casual, tiene su porqué, y cuando se lea el libro, la gente que se atreva a adentrarse en esta aventura, pues entenderá por qué esa portada. Bueno, dice, Emilia Calatrava y Lorenzo Guzmán pertenecen a dos mundos diferentes, sin embargo, comparten la misma esencia, ayudar al semejante. Así comienza un poco la historia. ¿Estos son los dos personajes o hay alguno más? Emilia y Lorenzo. Hay unos cuantos más, pero esos son los personajes centrales. Los principales, ¿no? Sí, del Faro de los Siertos. ¿Ayudar al semejante desde qué punto de vista, Antonio? Bueno, físicamente, moralmente, psicológicamente. La verdad que más que el que le une, el que ellos dos, cada uno a su manera, se dediquen a ayudar a uno porque es trabajador social, es protagonista central del trabajo social, es biográfico, pero sí, bueno, echa mano de lo que tenía más cerca, de lo que conocía. De tu experiencia. Si hubiera sido camarero, el protagonista hubiera sido un camarero, pero es un trabajador social. Y pues la verdad es que lo más importante de eso no es que compartan la ayuda a la semejante, que es importante, sino para mí es el choque entre el mundo que representa a uno y el mundo que representa a otro. Un choque que a veces es un enredarse, un entrecruzarse. Para mí eso es lo importante más que el hecho de que ellos ayudan. Pues el trabajador social ayuda a los demás como hacen los trabajadores sociales, arremangándose, metiéndose donde hay que meterse. Y ella pues de otra forma, porque es un mundo un poco distinto, un mundo más mágico, una magia, como yo digo, de andar por casa sin muchos efectos especiales, una magia de zapatillas, pero un poco mágico. Entonces, lo importante de la obra yo creo que es el encuentro entre esos dos mundos. En tu etapa como músico en el numático has compuesto alguna letra que otra, evidentemente. Algunas canciones, ¿no? Quiero hacer referencia a esto porque, claro, en fin, me imagino que son dos formas de crear diferente o no sé hasta qué punto, si hay algún punto, algún nexo de unión a la hora de escribir una canción o de iniciar una novela como la que tú has hecho. Bueno, yo creo que hay un ritmo. ¿Sí? Hay un ritmo porque estoy acostumbrado a escribir pensando en un ritmo. Lo mismo es un ritmo que nadie lo va a descubrir, pero yo sí lo tengo y cuando lo leo, lo leo de una manera. De hecho, hasta ahora, hasta aquí, en mi único bagaje literario, que el único bagaje que tenía eran las letras de mis canciones, y sí que te ayuda. Quizás parte de mi estilo, si es que ya lo hay, si es que lo tengo, esté inspirado un poco en el Antonio compositor de canciones. Sí que yo creo que sí que me ha ayudado. Y, bueno, escribir una novela no tiene nada que ver con escribir una canción, porque uno tiene que buscar una historia en tres minutos, que es diferente a buscar una historia más larga, que muchas veces va desde el principio hasta el final de la vida de una persona, o de una etapa, o de una era. Claro, y darle vida a los personajes y relacionarse entre ellos. ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Te la has pasado bien? Es mágico escribir. Sí. Porque yo llegué a esta novela, al faro del desierto, llegué con una idea muy básica, muy primaria. Mujer conoce a hombres, y a partir de ese momento empezaron a pasarle cosas. Con eso me senté delante de un papel, ¿no? Que no tenía mucho. Algún personaje de gente que había conocido que decía yo, este tío tiene que aparecer en un libro, porque tiene una vida muy peculiar. Entonces, con esa idea tan primitiva, empezaban a aparecer personajes que tú no sabes ni dónde estaban, ni de este hombre dónde sale, o por qué le ha pasado esto. Y eso me parece que es un hecho mágico. Desde que lo he descubierto, no creo que el día que no escribo en mi vida, me parece que he perdido algún tiempo. Sí que tiene que ser mágico esto. Sí, lo he hecho. Yo nunca lo he experimentado, pero eso de jugar a creador, ¿no? De crear vida a través de personajes y relaciones. Que pasa lo que tú quieras. Tú llevas el mando siempre. No te pongas a farruco que en el segundo capítulo ya has desaparecido. Qué bueno. He leído por aquí una cosa que me gusta. Dice, pretende ser la novela que a mí me hubiese gustado leer. Así lo has hecho, ¿no? Sí, esa fue la motivación. Al fin y al cabo, esa fue la motivación. He leído Historia Maravillosa y Libro Maravilloso. He visto películas que me han encantado. Pero a mí me faltaba una historia como esa, la historia que a mí me gustaría vivir. Que después en tu cabeza es estupenda y maravillosa, pero después hay que componerse con las manícolas de edad. Hay que plasmarlas en papel. Y ha salido lo que ha salido. Hemos llegado hasta donde hemos llegado. Pero bueno, estoy contento. ¿Quién la ha leído? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice el personal? Me han dicho cosas muy chulas. Pero yo no sé si es porque me quieres mucho. No, seguramente que ha sido sincero y le ha gustado de verdad. Sí, bueno, yo no sé. Yo siempre digo lo mismo. Ahora con esto, con la novela y antes con las canciones, yo no sé si es lo mejor o lo peor. Pero sí en este momento es lo más que yo podía dar. Y con eso ya yo me siento contento. Siempre. Después a ver cómo ha quedado, a ver cómo reacciona la gente, a ver si a la gente le gusta meterse en esa aventura y a ver qué le parece. Siempre es un reto, sobre todo cuando es la primera. Estoy siendo nervioso. No, yo ya te veo. No me he expuesto a cosas y estoy muy nervioso. Mañana a las 8 de la tarde la presentación oficial en el Museo de la Guitarra. ¿Sí? Sí, correcto. Quiero invitar a todo el mundo que se quiera acercar por allí. No, un aforo muy grande, un aforo chiquitito, por eso el que quiera ir que se vaya temprano no vaya que se quede la gente fuera, que no me gusta. No, hombre, no. Bueno. Oye, permíteme que te pregunte por la música, Antonio, ya que estás aquí. Sí, pero si permitiste. Es que mucha gente preguntaba, oye, ¿te molesta que hable del mágico? No, 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 por Dios. Fue a parte de tu vida, a lo mejor que la del amigo Juanmi. No, te quería preguntar, aunque yo sé que habéis tomado, no sé si esto volverá, eso ya lo veremos con el tiempo, pero esto de subirse al escenario y tocar esto, me da la impresión que después de tantos años hacer un parón no es algo que se echa de menos. Pues sí, precisamente eso es lo que me han hecho, de menos de que vayan. No sé si has hecho algo durante estos meses. Sí, sí. Bueno, de hecho, se me olvidó decirlo, es importante que tocan los Ruinas, los Ruinas, que es el proyecto en el que estoy ahora... Un grupo que se llama Los Ruinas, que es un grupo que aparece también en el libro, y que por eso tocan el martes allí, que cuando la gente lea el libro comprenderá por qué. El jueves, perdón, el jueves 15 a la 8, bueno, un ratito después de presentar el libro van a tocar, para cerrar el acto, van a tocar Los Ruinas, que es un grupo de escombros. ¿Van a tocar o vais a tocar? Vamos a tocar Los Ruinas. ¿Te sumas al grupo? Claro, claro, claro. Que ha sido parte de Los Ruinas. ¿Quién está en ese grupo, Antonio? Pues músicos conocidos, está Fini Torres, está Sete Expósito, está César Pires, yo creo que el más conocido... Pires, sí. Y Sete Expósito, que es un músico que está ahora dando mucha caña, haciendo tributos y música propia, y Fini Torres, que es una cantante fenomenal, una chica guapísima, y que estoy súper contento de que se haya atrevido a... haya osado a entrar en Los Ruinas. ¿Qué tipo de música hace en Los Ruinas? Escombro pop, fundamentalmente. Escombro pop, ¿eh? Sí, música de Derrigo, música de Derrigo, música de Derrigo. Qué manualidad, por favor. Es muy divertido, porque yo creo que el grupo ha superado a la afición, o sea, la realidad. Somos más ruinas que los ruinas. Pero un poco ¿te tiene algo que ver con el estilo musical que te ha acompañado a ti en tu carrera? Sí, sí, sí. No más o menos por ahí, ¿no? Sí, sí. Es de la misma onda, es que más que nada porque no soy capaz de hacer otra cosa por más que lo intentes. ¿También sigues componiendo para este grupo? Claro, claro. Vamos a hacer un par de temas del grupo, uno mío y otro con sete, que lo hemos hecho un poco ahí a media, y dos temitas de lunático. Bueno, estupendo. Vamos a revisitarlo, vamos a revisitarlo. ¿Hay relación con el amigo Juanmi? Hombre, claro. Sí, ¿no? Muy frecuente. ¿En Almería o está afuera? Está afuera, está en Madrid y está trabajando en un proyecto en solitario, lo quiero decir, y está haciendo cosas que os van a sorprender. Chulísimo. ¿Sí? ¿Trataba de alguna maquetita a vista de escuchar algo? Sí, he escuchado algo y él también ha leído el libro que le ha encantado, por cierto. Pero, claro, no me fío del sur, lo queremos mucho. Sí, que soy colega de toda la vida. Hay mucho aprecio de por medio. Ya lo creo. Bueno, hemos dicho mañana, el 15 de junio y 8 de la tarde en el Museo de la Guitarra, El Faro del Desierto, ópera prima del amigo Antonio García Cazorla, que me da la impresión que te ha gustado tanto que esto vas a repetirlo en breve. ¿No? ¿Tú seguiremos? Sí, seguiremos. ¿Tú tendrán una secuela? Esto me dice la gente. Alguna ha pasado y alguna pasa por este plató que se... En fin, ese bichillo que te entra en el cuerpo cuando ya empieza y que es imparable esto. En serio, que ya que no escribo me siento como mal. Es que he perdido un tiempo. Pero yo entiendo. Bueno, me alegro mucho por ti, que te vaya bien, tío. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, la última salida, Juan Domínguez. A ver cómo explicamos esto de la técnica hipopresiva. Un día me lo explicaron de una forma... Espera un momentito, Antonio, que a ver si esto te interesa, para ponernos en forma. Un día me lo explicaron de una forma un tanto, ¿cómo decir? Un tanto vulgar. Es algo así como hacer abdominales, pero para adentro. No sé si me entienden esto que les quiero decir o han llegado a practicarlo. Bueno, hay en Almería esta tarde un señor que se llama Piti Pinchach, creo haberlo pronunciado correctamente. Me cuentan que es un auténtico fenómeno, una aminencia en esta técnica y va a dar una conferencia-taller en el Club de Mar. Nos atiende unos minutos. Contigo de nuevo, Juan. Adelante. Así es, como bien decía Joaquín, hasta las instalaciones del Club de Mar nos hemos venido porque esta tarde hay una interesante conferencia que lleva por título Descubre la técnica hipopresiva. Un tema realmente apasionante que vamos a abordar precisamente con la persona que va a impartir esta conferencia, que es conferencia en la cual obviamente los asistentes van a participar y que no es otro que Piti Pinchach. Piti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Encantado de estar aquí en el Club de Mar. Bueno, esto, según he podido leer esta mañana, se creaba ya o se descubría a partir de, o se inventaba a partir de los años 80 o 90, creo que desde entonces hasta el 2017 ya ha habido tiempo de evolucionar, ¿no? Sí, ha evolucionado. La verdad es que son técnicas que provienen del antiguo y ancestral yoga de hace 5.000 años y que en los años 80 se utilizó en neuroginecología para problemas de pérdidas de orina, caídas de órganos internos y nosotros lo que hemos hecho es añadirle todo lo último que hay en fisioterapia, en ejercicio y entrenamiento, en ejercicio físico y hemos incluso cambiado el nombre para no confundir y sobre todo porque es tan distinto de los años 80, como bien dices, ha llovido mucho y lo que hemos puesto es una terminología en inglés para que cualquier persona lo entienda bien porque cuando vamos a Estados Unidos el término hipo que significa menos no le suena a nadie no le suena a nadie y presivo menos porque tiene que ser pressure entonces por eso lo hemos llamado low pressure fitness ¿no? Piti, entiendo que ahora las personas que nos estén viendo en este momento sobre todo personas de quizá edad avanzada la primera pregunta que se estarán haciendo ¿qué leches es esto de la técnica hipopresiva? ya mucha gente lo conoce porque muchos famosos lo han dado a conocer por los beneficios que aporta pero realmente la técnica hipopresiva si te lo tengo que definir en dos palabras Juan diría que es un ejercicio postural y respiratorio o sea con una postura muy correcta muy elegante hacer una parte respiratoria un poco extraña pero que ya digo viene de yoga que vienen miles de años haciéndolo y sumar estas dos cosas es lo que aporta múltiples beneficios muchísimos y a continuación de ello me veo en la obligación de preguntarte ¿qué beneficios nos aporta? en muchos sistemas mira como es postural los problemas de espalda se solucionan perfectamente si hay algún problema a nivel de dolor cervical lumbar todo esto las fisioterapeutas lo están utilizando muchísimo pero también como es respiratorio todos los parámetros respiratorios para personas con problemas respiratorios o para deportistas que les es muy importante el hecho de captar mucha cantidad de aire mejora muchísimo los parámetros respiratorios pero también claro afectamos sobre un músculo que es el principal de la respiración y es el diafragma este músculo diafragma cuando se relaja realmente sube un poco más y entonces hace que el tránsito intestinal mejore o sea problemas de estreñimiento también se solucionan y además este músculo además es que es muy importante porque es el músculo que hace como de de desatascador que le llamo yo es el que succiona la sangre y los líquidos acumulados en extremidades inferiores por tanto mejora el riego sanguíneo de retorno pero la estrella principal y por lo que todo el mundo lo conoce es que reduce la cintura pues de 2 a 10 centímetros en dos meses Julín estás poniendo dientes largos algunas personas Piti hay algunas personas que no deban practicar esta técnica hipopresiva porque corran algún tipo de riesgo si el ejercicio físico si el médico ha dicho puede hacer ejercicio físico este es de los más sencillos que tenemos es estar de pie y respirar como vemos en los ejercicios que estamos viendo ahora entonces si puede estar de pie y respirar y hacer una pausa respiratoria que es lo que llamamos apnea puede hacer este tipo de ejercicio hay que ir con cuidado como cualquier ejercicio físico con la gente con hipertensión con la gente con algunas patologías gente que el médico diga oye mejor no hagas nada pues entonces que descanse pero seguramente serán de los ejercicios físicos que primero os podrá hacer cualquier persona Corrección postural prevención de lesiones trabajo suelo pélvico reducción de cinturas son los temas en esencia que se van a abordar esta tarde También como estamos en el club de mar y hay muchos deportistas decirles que va a mejorar el rendimiento deportivo como estamos comprobando en muchos atletas o sea mejoran los glóbulos rojos porque se hace una apnea entonces al estar sin oxígeno y generar mucho al individuo carbónico lo que hace tu organismo es segregar más glóbulos rojos por lo tanto para los deportistas de resistencia de mucho interés y los de fuerza la transmisión de fuerzas a tener una faja abdominal competente realmente se transmite mejor la fuerza o sea la fuerza explosiva es mejorada o sea tocaremos también el ámbito deportivo Preséntanos a las dos personas que están teniendo la generosidad de ofrecernos estos ejercicios sí por un lado está Paulina Moreno ella es fisioterapeuta en nuestra web la otra web lawprofesorfines.com o sea si alguien dice bueno dónde puedo acudir a un profesional así están todos en la base de datos de la web lawprofesorfines.com Piti una última cuestión para terminar personas que esta tarde por la razón que sea no puedan venir aquí o cualquier otra circunstancia y que estén interesadas de cara a un futuro cómo pueden hacer lo que deben hacer tienen muy fácil yo diría buscar un profesional porque es muy importante que antes te evalúe un profesional sobre todo si hay una patología por ejemplo o algún problema como puede ser después de un embarazo una separación de los rectos sí entonces es interesante que le evalúe a una persona cualificada y están todos como digo en la web y que le dé el ok precisamente y le diga qué ejercicios son los más específicos para esta persona por ejemplo una persona con hipertensión hay que controlarla será un fisioterapeuta que lo hará y lo hará con la cautela que merece una persona que tiene una patología entonces yo diría sí es verdad que hay muchos vídeos en internet que pueden verlos y que pueden incluso hasta casi como diría empezar un poco a dar a quitar o sea un poco el gusanillo y empezar a ver que esto funciona pero cuando puedan que acudan a un profesional muchas gracias por habernos atendido sobre todo por haberlo explicado también un placer Juan muchas gracias Joaquín lo siento pero tengo la camisa si no haría como Leo metería así para adentro no tendría ningún inconveniente en hacerlo pito y pinzar aquí en el Club de Mar esta tarde conferencia interesantísima va a descubrir precisamente la técnica hipopresiva así es gracias por atendernos que vaya bien bueno mañana tenemos una cita en esa terraza fantástica de la Guajira con una joven que el otro día le ponía un pequeño fragmento vamos a retomarlo porque es mañana el concierto a las 10 de la noche la acompaña el teclado Luis Sánchez el gran saxofonista Juan Malinde y el baterista Antonio Díaz para acompañar a esta joven que se llama Ade Monterreal 10 de la noche en la Guajira la asociación cultural de la Guajira a los pies del Alcazaba mañana nos vemos a partir de las 6 y media la asociación cultural de la Guajira